Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con cuatro personas lesionadas en accidente motociclístico en Lebrija y con un operativo policial que deja tres presuntos delincuentes capturados, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. Un fatal accidente motociclístico se presentó hacia las 6 y 45 de la noche del miércoles entre dos motocicletas sobre la vía que de Giron conduce a Lebrija Por el incidente vial resultaron heridos los dos conductores de las motocicletas y sus respectivos acompañantes. Al lugar llegaron los organismos de auxilio que les estabilizaron a los lesionados y posteriormente los trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Lebrija. Las causas inmóviles del accidente son motivo de investigación. En un operativo realizado por un informado de la Policía Metropolitana se logró la captura la noche del miércoles de tres presuntos delincuentes quienes tenían en su poder dos armas de fuego. La acción policial se ejecutó en inmediaciones del barrio Porvenir cuando los tres sujetos quienes se movilizaban en este vehículo particular color blanco fueron sorprendidos por los agentes quienes una vez lo registraron hallaron en su poder las dos armas. Una vez capturados los tres presuntos delincuentes fueron traídos hasta la estación de Giron. El lente nocturno logró captar el momento en que los tres sujetos capturados por las autoridades son trasladados hasta la estación de policía de Giron donde estarían a la espera de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. Continuando con su recorrido el lente nocturno se encontró hacia las nueve de la noche del miércoles con otro accidente motociclístico donde dos personas resultaron gravemente lesionadas. Según testigos, el accidente se había presentado cuando el conductor y su acompañante de esta motocicleta Bivis color blanca se desplazaban por inmediaciones del Pentel Bueno y al tratar de esquivar este hueco se cayeron y se golpearon estrepitosamente contra el pavimento. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial. Las autoridades vialen investigar cuáles serían los móviles del accidente. Un accidente de tránsito se presentó hacia las 10 de la noche del miércoles bajando el terminal de transporte entre un taxi de servicio público y este otro vehículo particular color azul. En el incidente no se presentaron heridos ni lesionados solo hubo pérdidas materiales. Los propietarios de los automotores implicados en el hecho esperaban la llegada de las autoridades viales para realizar el levantamiento del croquis. Con la cámara de Cristian Suárez se informó para el Lente Nocturno Daniel Pedraza Mantilla.